El festival de cine europeo de Sevilla Vamos a destacar principalmente cuatro películas de cara al palmarés de mañana, un poco como resumen. Empezaremos hablando de la película Mercado de Futuros, la película de Mercedes Álvarez, la directora del Cielo Gira. Es una película en la cual ella hace, aunque a ella no le gusta decir eso, es una visión muy personal sobre el tema de la crisis. Yo entiendo que sí es así, porque ella lo que hace en realidad es mirar varios tipos de mercado o varios tipos de implicaciones o de empresas que tienen relación con la economía. Ella se va, por ejemplo, a una feria inmobiliaria, se va a una feria de altos directivos donde trabajan los másteres, se va a un rastro en Barcelona. Y tiene allí, encuentra allí un personaje fantástico que le permite dar un toque de humor en un panorama bastante negro y bastante duro. Es una película muy interesante, quizás un poco dispersa, pero muy divertida por lo grotesca de algunas situaciones. Hay una secuencia, por ejemplo, que tiene lugar en un sitio donde se venden valores de mercados y tal, que no se entiende absolutamente nada, pero que da la sensación, además, que explica muy bien el caos en el cual estamos metidos. Algunos planos muy interesantes y, como siempre, en Mercedes Álvarez, muchos elementos de interés. Mercado del futuro, un documental, ténganlo en cuenta. Otra película interesante, Código Azul, de Úrsula Antonia, que ya nos regaló hace un par de años una película preciosa llamada Nacin Personal. Aquí ha cogido a un personaje muy interesante, una enfermera de cuidados pariativos, de la tercera edad, que empieza siendo un personaje como muy amoroso, pero que cuanto más nos adentramos en su vida, nos damos cuenta que es una mujer muy solitaria y, además, profundamente perturbada. Un poco en la línea de la Isabella Hiper, de la pianista, de Haneke, más o menos por el estilo. Es una película muy interesante, muy atmosférica, muy bien rodada, un tratado muy curioso sobre la sexualidad y quizás el desvío, incluso alcanzando límites con la auto-humillación y el dolor, la auto-lesión y la humillación de estas películas que a veces deberían decirles que las siguientes imágenes que vamos a ver podrían herir su sensibilidad. Pues de ese estilo. Sin embargo, muy bien rodada y muy, muy interesante, aunque es una película muy enferma y cuya última escena ha dado mucho, mucho que hablar en esta sección oficial. Más películas de interés que tenemos que destacar. Shame, de Steve McQueen, el director de Hunger. Es una película que ya estuvo en San Sebastián y que ya pasó también por Venecia, que le valió ayer el premio a Michael Fassbender, la Copa Volpi a Mejor Actor. Esta es una película que se va a estrenar el año que viene sobre un adicto sexual. Es otra película también sobre la soledad urbana. De hecho, haría un programa doble muy curioso con Código Azul porque tienen ciertos elementos en común. Es una película muy interesante sobre un personaje que lo tiene prácticamente todo, parece que lo tiene todo, pero sin embargo también tiene una adicción, una adicción al sexo, a pesar de que es un tipo muy bien parecido, que tiene mucha facilidad para conseguir a las mujeres y a los que no son mujeres para poder relacionarse, y sin embargo tiene una adicción que no puede evitar. Hay una secuencia muy interesante en esa película que protagoniza a Cady Mulligan, una interpretación de New York muy, muy, muy peculiar. Es una película muy bien rodada. Steve McQueen es un director fantástico y yo creo que es una película que perturba bastante y que yo creo que debería estar quizás en el palmarés, aunque a lo mejor el reconocimiento que ha tenido en otros certámenes, siendo aquí la película de clausura, quizás no es demasiado lógico que esté en la sección oficial. Y terminamos con una película que hemos visto esta mañana, es una película que se llama Elena, de Zigantsev, el ruso autor de El Regreso y de Ignatí, que nos ha traído también una película sobre padres e hijos y sobre el poder de la sangre, contándonos la historia de un matrimonio mayor en una persona muy rica, ella una mujer que es una enfermera que le cuidó, y que tienen hijos de parejas anteriores, y la pelea que hay para intentar cuidar, digamos, unos de otros, o aprovechar, digamos, Elena, esta mujer anegada que le cuida, el dinero de su marido para poder cuidar a su hijo, que es un poco desastroso. Es una película en la que cuesta un poco entrar, de tiempos muy lentos, en un primer momento se podría decir incluso que le falla un poco la elipsis, pero está muy bien contada, muy bien interpretada, es un drama que además lleva al espectador por unas expectativas, y luego lo lleva por otros caminos completamente distintos. Una película que seguramente estará en este palmarés, y que está quizás entre los más destacados. Y esto es lo que ha dado de sí lo mejor de este Festival de Cine Europeo en Sevilla, que como podéis ver ahora cuando dé la vuelta Juan al Plano, está aquí reuniéndose la gente porque dentro de poco va a aparecer por aquí el alcalde, aquí en el Lope de Vega. Con esto hemos terminado nuestro periplo de festivales por este año, así que desde Sevilla, ¡hasta luego! ¡Gracias!